¡Es hoy! ¡Es hoy! Espero que pase todo, de hecho, aquí como verán, pues apenas el inicio ya se ve como que hay producción, que pues hay digamos un buen set al menos, y escuché el teaser de la canción y se oye muy bueno. Nada más, antes de comenzar, quiero que sepan que estaré subiendo video reacciones y mi canal no va a ser de video reacciones solamente, pero es para que haya flujo de videos y que YouTube siga recomendando mis videos para cuando suba los videos que normalmente hago. Es decir, díganse a lo mejor los de noticias, también a lo mejor pues los de K-popedia y alguna que otra cosita que estoy planeando, pero bueno, fuera de eso comenzamos. A ver, vamos a ver, selfish, si no recuerdo mal, significa egoísta, entonces vamos a ver de qué va el video. Es decir, creo que se ve como que muy rockstar el video, a ver esta opción, no, súbele, que truene la bocina. Ok, este era lo que mostraban en los teasers, aunque ya de entrada es muy pegajoso. Eso sí, me suena como a video de pop de Estados Unidos, no sé por qué. No sé qué les parece a ustedes hasta ahora lo que hemos escuchado. Qué guapísima, como siempre. Uy, se ve bien hermosa con ese outfit. De hecho, creo que ese es el outfit del showcase y no recuerdo mal. O sea, es que... Ah, sí me suena como a un artista en concreto, pero no recuerdo el nombre. No sé si es como tipo Taylor Swift o alguien así, realmente no estoy muy metido en el pop estadounidense. Pero bueno, ya ustedes me dirán en los comentarios. Ok, eso se ve como muy closer, no sé por... O sea, como por las ramas y el carro. Es que los efectos que le meten, o sea, las texturas, o sea, todo está como que muy, muy bien cuidado. Guapísima, como siempre. Miren, mientras el monito duerme en el piso, ella tiene cinco colchones, seis, no sé cuántos. Este se parece al del disco de Oh My Girl. Sí, es que son puras referencias a sus videos. Vean, ese es como muy non-stop. Ya ven, pendejo no estoy. Ok, eso también es de non-stop. No sé si están reciclando o recreando a propósito estos escenarios. Eso se vio muy Jojo pose, ¿no? Como el anime de Jojo. Eso se vio muy Bob Esponja. Literal es referencia 100% a Bob Esponja. Hasta son la misma tipografía. Qué hermosa. O eso está muy, no. Muy bling, bling. ¿Sí vieron? Me gustaría leer la letra. A ver qué es lo que, de lo que va. Pero miren, a ver, era por aquí. Miren, si se fijan, según yo es la misma tipografía. O sea, es las letras estas. A ver si se ve el mouse. Son idénticas o son las de Bob Esponja. Es que ese coro también está súper pegajoso. Les digo, es súper estadounidense el estilo. Mira, es muy Rosalía eso. Sí, creo que Rosalía es la que se había puesto como dientes así, ¿no? 10 de 10, la verdad. A ver, la verdad es que yo no soy tan fan del pop gringo estadounidense. Pero, o sea, creo que tiene mucho esa vibra y me gusta. Digo, no soy tan fan, pero sí me gusta una que otra canción. Aquí, no sé si era como... Hay grupos, por ejemplo, dígase Twice o BTS, que están sacando canciones en inglés para, pues, obviamente entrar más fácil allá. Entonces, aquí no está en inglés, pero no sé si quieren tener una vibra similar. O simplemente era, pues, para disfrutar la canción. Les digo, es muy agradable. Y creo yo que es una muy buena title track. Si me lo preguntan, entre las tres canciones de... Bueno, su álbum tiene cuatro canciones. Y bueno, ya lanzó tres de las que hemos visto, las tres, dígase Melody, Lay Low y esta que es Selfish. Yo me quedaría con Lay Low, pero no veo a Lay Low como para captar ese tipo de público. Entonces, yo creo que este fue un muy, muy buen acierto haber lanzado Selfish como title track. No sé ustedes qué piensen. En lo personal, a mí las tres canciones me han gustado infinitamente. O sea, es un increíble álbum. De hecho, el álbum pasado, si no se lo han escuchado, escúchenlo. Está también muy, muy bueno. Es, o sea, un sucesor muy, muy digno. O sea, no le pide nada al anterior. Y creo que lo hace muy bien. Ha cambiado un poco el estilo también, porque el otro era enfocado como, pues, a estar con la naturaleza, como ya lo había mencionado. Y este, pues, ya lo siento un poco más normal. Es decir, como ya más mundano. No sé si se pudiera decir así. Pero, pues, bueno, déjenme en los comentarios qué les ha parecido. No se olviden de dejar también su like y, obviamente, de activar la campanita para que sus favoritos no caigan en el flop. Y para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Fuera de eso, me retiro y nos vemos hasta el próximo video, que quizá sea mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!